La preocupación es abrir la reflexión en el campo oficial y general social acerca de la inclusión, no solamente a nivel escolar, sino también social, colectiva y de participación en el conjunto de la vida de la provincia, del país y diría, si es posible, del planeta, de todas las personas que con su singularidad, con sus particularidades suficientes o insuficientes, esas particularidades, medidas o desmedidas, puedan recuperar lo que las caracteriza centralmente, que es ser seres humanos. Y en esa dirección debemos destacar que en la sociedad actual se sobrevalorizan algunas habilidades que tienen que ver con la producción y la construcción de objetos ligados a la tecnología y ligados al consumo. Esos objetos suelen exigir de quien lo fabrica una habilidad de abstracción y de ecuacionar ciertos factores complejos. Es por eso que en nuestra educación hay una prevalencia, una primacía, de la preocupación por las ecuaciones abstractas, lógico-positivas, positivistas, y ligada fundamentalmente a lo real y a las habilidades de pensamiento y de producción. Esa concentración de la educación en esos aspectos deja de lado o secundariza los aspectos propiamente humanos que son los que tienen que ver con los lazos sociales, los lazos afectivos, la representación de valor que cada uno tiene para el otro y esa concentración en la preocupación por el objeto en cuanto a bien a ser producido descuida al sujeto que es quien atesora nuestras principales conquistas. Eso que se llama civilización. Se habla mucho hoy en día de incluir la tecnología, de hecho se está incluyendo mucho a la educación. ¿Usted entonces su planteo es que esto no es positivo o así como está siendo planteada ahora de darle un uso, bueno, se lo planteaba como un buen uso a la tecnología, está bien? ¿Cuál es su visión sobre eso? Los avances tecnológicos son positivos, lo que ocurre es que depende para qué se usen. La pólvora y la dinamita permitieron la explotación del minero, de las minas, y la obtención de metales y sustancias y minerales absolutamente necesarios para el progreso y el avance en el bienestar de la humanidad. Pero también pueden ser usados como destructores. La tecnología en sí misma no es ni buena ni mala. La tecnología es un facilitador de las acciones de la civilización. Pero quien elige qué tipo de acciones no son los minerales ni la tecnología, somos nosotros. Y es a esa tomada de conciencia que yo pretendo llamar en mi conferencia. No posicionarme para nada contra la tecnología, pero si yo le doy a un niñito de tres años un celular para que él se entretenga con el celular y me permita a mí desempeñarme libremente en los quehaceres de la casa o en mi trabajo. Ese niño, lógicamente, como él no viene hecho en cuanto a qué tipo de relaciones sociales él debe cultivar, él va a pensar que el semejante de él, el interlocutor de él, más importante es ese artefacto. Y por eso el papá y la mamá van a pasar a segundo nivel. Y cuando este niño llegue a la adolescencia, él va a consumir su tiempo, sus esfuerzos y toda su energía en el videogame y en las relaciones virtuales. Las relaciones reales con sus semejantes, su preocupación por el bienestar de lo que los rodean, va a desaparecer consumida en el goce del juego virtual. Usted decía también respecto a la inclusión hoy, otro tema relacionado también. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ve usted? Principalmente en la educación. Usted hablaba de todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero en la educación, ¿cómo estamos? ¿Cómo ve usted? ¿Cuánto falta? Bueno, digamos que tomar medidas de la distancia hacia nuestra meta es suponer que sabemos hasta dónde podemos llegar. Y la verdad es que en las cuestiones de la civilización, de la cultura, de la educación y de las relaciones sociales, nosotros vamos, digo, la humanidad va construyendo paso a paso, se hace camino al andar y la meta se dimensiona en función del tipo de lazos sociales que se van conquistando. Si nosotros somos capaces, nos demostramos capaces de sostener lazos sociales de igualdad, de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades, de aprovechar la creatividad que cada sujeto puede aportar a la tarea en común, seguramente llegaremos más lejos. Pero, ¿cómo saber de antemano qué tipo de relación vamos a establecer? Vemos con sorpresa, como hoy en el mundo, las relaciones con los semejantes han pasado a segundo lugar y la preocupación se centra en la concentración de capital y el avance técnico en la capacidad de producción, como si el secreto de nuestra felicidad estuviese en tener cada vez más objetos a nuestra disposición. Y nosotros sabemos que los objetos pueden actuar a la inversa, convocarnos al egoísmo de despreciar a nuestros semejantes, porque lo que nos interesa y lo que es estimulado en este tipo de cultura es el objeto, es el que califica, da el lugar y permite el ejercicio del poder en los seres humanos. ¿Cuál sería la receta para no caer en esto que dice usted? Primero, por un lado usted hablaba, bueno, de la sobrevalorización de las tecnologías cuando se le da un mal uso, ahora en esto de detrás de los objetos y lo material, digamos, ¿cuál sería? ¿Hay una receta para eso, para no caer en eso o el camino a seguir? Usted me pide una receta. Es muy, diría, sería muy audaz pretender encontrar una receta que la humanidad viene buscando hace más o menos unos 10.000 años. Y claro, lo que encontramos son algunas fórmulas, que no son recetas, diría que considerar a nuestros semejantes como semejantes, o sea, como iguales a nosotros, más allá de su capacidad productiva, más allá de su fortuna, más allá de los objetos de que dispone, y más allá de su inteligencia abstracta, que es importante en el campo de la producción, pero que no es de ahí que se alimenta la relación con el prójimo. Si somos capaces de tomar en primer lugar la relación con el prójimo, en lugar de la relación con el objeto, vamos por el buen camino. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé. Ahora, si centramos la organización social alrededor del paradigma de que la economía es lo que debe estar bien, yo diría, antes que la economía deba estar bien, es importante que ella preste servicio a la gente. La gente tiene que estar bien antes de la economía estar bien, y no después de la economía estar bien.